hola espero que estén muy bien pregúntenme cómo estoy estoy súper contento súper emocionado porque traigo un truco matemático musical que es muy bonito es fantástico es dije fantástico es fantabuloso eso es muy bonito por un lado nos permite recordar una bonita canción además si es en inglés y por último pues vamos a aplicar matemáticas entonces bueno las matemáticas que vamos a aplicar en principio consiste en simplemente en contar pero lo que hay detrás del truco es lo interesante y es lo que pueden investigar a partir de la información que aparece en la descripción del vídeo entonces me faltó el final con el micrófono micrófono próximamente grammy latino tal vez grammy anglo bueno mentiras vamos a ver en qué consiste el truco bueno ya había preparado algo acá simplemente de las dos primeras filas sólo de las dos primeras filas o versos de esta canción vamos a seleccionar una palabra cualquiera por ejemplo twinkle el segundo pudimos haber escogido el primero o cualquier otra palabra y qué hacemos contamos su número de letras en en este caso 1 2 3 4 5 6 7 que hacemos contamos ese número de palabras hacia adelante 1 2 3 4 5 6 y 7 7 y contamos cada vez que lleguemos a una palabra contamos su número de letras y avanzamos ese número de palabras hacia adelante 3 letras o sea que contamos 3 palabras 1 2 3 llegamos a 2 contamos su número de letras y avanzamos ese número de palabras hacia adelante hasta que no podamos continuar con el procedimiento supongamos por ejemplo que finalmente llegamos a wonder contamos su número de letras son 6 pero encontramos que no tenemos 6 palabras hacia adelante para poder contar así que wonder será nuestra espectacular esa va a ser nuestra última palabra sin embargo sin embargo esa no es realmente la pregunta es cuál palabra será la última a la que llegamos sin importar qué palabra de los dos primeros renglones escogemos ahora lo interesante es por qué funciona y les repito pueden ver en la descripción del video una referencia que les permitirá buscar información yo no se las voy a dar y ojalá compartan sus comentarios a qué palabra llegamos finalmente cuéntenme al menos si si realizaron el truco con los niños o en la familia que es parte de la idea en esta cuarentena divertirnos un poco con las matemáticas entonces nuevamente saludos a todos gracias por sus amables comentarios bueno entonces simplemente disfruten esto en familia ojalá sea así y recuerden que todos tenemos poder matemático hasta luego